1, 2, 1, 1 Bueno, voy a comenzar por Cuerpos de Agua. Este proyecto lo presentamos con el propósito de poder generar relaciones entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural a través de un elemento vital que es el agua. El proyecto consiste en seleccionar unas intervenciones artísticas y culturales de los jóvenes para que intervengan los cuerpos de agua in situ de la estructura ecológica principal de Bogotá y también se haga una exposición de videos donde se muestre cómo los jóvenes se están apropiando de los valores y de la importancia de este elemento de la ciudad. Bueno, Cuerpos de Agua, una metáfora de los jóvenes por la vida, tiene tres etapas. Una primera, que consiste en la convocatoria, que es en la cual nos encontramos en este momento, se abrió para todos aquellos jóvenes mayores de edad que quieran presentar propuestas de intervención plásticas o artísticas en los cuerpos de agua, directamente en los territorios. Nos interesa esa relación vivencial entre el arte, la cultura y la relación con el agua. Queremos decir que hay correlaciones entre naturaleza y cultura, entre arte, patrimonio natural y patrimonio cultural. El proyecto de laboratorio experimental de performance ya es un proceso de largo aliento, llevamos desarrollándolo desde el año 2010 y este año ha sido merecedor de este premio de amor por Bogotá. Es un proceso que lo que busca es tener una relación entre el cuerpo y la resignificación de los espacios públicos de la ciudad de Bogotá. Allí trabajamos no solamente con jóvenes, sino trabajamos con todas las personas que estén interesadas en experimentar con su cuerpo y a través de la inserción del arte en la calle, en lo cotidiano, poder transformar imaginarios de los espacios públicos de la ciudad. Creemos que los apoyos concertados y los premios de los cuales hemos sido benefactores han permitido consolidar el trabajo de la organización y ha permitido también legitimar nuestra labor en el sector cultura respecto a otros entes de la ciudad. Es importante destacar también, que no lo mencioné, el desarrollo de las fiestas interculturales de amor por Bogotá que se celebraban el 6 de agosto. Entonces cuando uno hace este tipo de proyectos que tienen una incidencia pública y que le pueden llegar a muchas personas que habitamos en la ciudad empieza a haber un reconocimiento hacia la labor que viene desarrollando la organización. Entonces la experiencia se vuelve muy satisfactoria porque así como se nutren las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales de la ciudad también se fortalece y se robustece el quehacer de nuestra organización. El aporte es muy grande porque evidentemente el sector cultura es demasiado amplio y es un sector que está en todos los territorios de la ciudad y que involucra a todos los sectores poblacionales. Cada uno de los proyectos en este sentido ha aportado el fomento de determinadas prácticas culturales y artísticas. Entonces, en el proyecto de sobrecamas de concreto que fue apoyado durante dos años en convocatorias diferentes se aportó el fomento de prácticas culturales de población que ni siquiera estaban incluidas en la convocatoria. Cuando nosotros presentamos el proyecto decía que otros sectores pero los habitantes de calle no estaban como sector. Nosotros nos arriesgamos a proponerlo porque veníamos con un trabajo de la fundación ya en sus otros proyectos con otros entes y dijimos presentémoslo porque creemos que se hace necesario que también la cultura se visibilice desde sectores marginales y vulnerables como habitantes de calle. Con las fiestas de amor por Bogotá se fomenta que una interculturalidad un respeto de la diferencia y de la diversidad en un escenario público en el cual tú ofreces una cantidad de manifestaciones de diferentes grupos y poblaciones y lo que haces es que la gente se goce a Bogotá de una manera diversa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!